Y siguiendo con el tema de las cesantías, el Fondo Nacional del Ahorro hace un llamado a los empleadores del país para que trasladen las cesantías de sus empleados antes del 14 de febrero. John Jairo y Nuri no se conocen, pero comparten la misma meta, tener vivienda propia este año, por lo que coincidieron en trasladar sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, que hasta el 14 de febrero brindará la opción de solicitar crédito inmediato para vivienda y educación superior. Es algo supremamente interesante debido a que las personas puedan acceder a su vivienda propia mucho antes de lo que esperaban, igual no tienen que esperar mucho tiempo para eso, sino que es algo inmediato. Apoyan a todas las personas para que accedan, ya personas independientes que no eran empleados, están accediendo ahorrando para que puedan más adelante obtener el crédito de vivienda. La persona que se afilie o traslade las cesantías antes del 14 de febrero, una vez se hagan efectivas en su cuenta individual, puede hacer crédito inmediato. Ellos, al igual que 600 antioqueños que han trasladado sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro en la última semana, podrán beneficiarse de la disminución en un punto de la tasa variable anunciada en las últimas horas por el Ministerio de Vivienda. Es una forma que la gente se estimule para el ahorro. Los créditos otorgados cubren hasta el 80% del avalúo comercial para vivienda nueva y el 70% para vivienda usada y pueden establecerse en cuotas fijas o variables.